One Campus by Laureate es un destino para aprender, interactuar y conectarse con estudiantes y egresados Laureate de alrededor del mundo. El pasaporte de One Campus by Laureate le abre las puertas para conocer nuevas personas, lugares y experiencias, disponibles para usted gracias a la membresía exclusiva que su institución otorga. El mundo está más cerca que nunca. Mejore sus conocimientos y habilidades tomando cursos con estudiantes de todo el mundo. Nuestros cursos le ayudarán a desarrollar una perspectiva internacional, logrando una ventaja competitiva en el mercado laboral. Disfrute de cientos de oportunidades disponibles para usted exclusivamente a través de su pasaporte Laureate. Participe en concursos globales. Experimente la aventura de estudiar fuera. Ayude a construir comunidad a nivel local e internacional y utilice este pasaporte como su boleto para unirse a una conversación global con expertos durante las transmisiones de eventos en vivo. Conéctese con un colega de otra parte del mundo que comparte su pasión por descubrir las últimas tendencias en su campo de estudio. Comparta experiencias de práctica profesional con un compañero que acaba de obtener su trabajo soñado. Converse con un amigo en España sobre el viaje que ha planeado a su ciudad. Solamente tiene que activar su pasaporte y expandir sus conexiones. El mundo está en sus manos. Aprenda, participe y conecte a través de One Campus by Laureate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!